Noche entera con la electricidad. Ustedes se acuerdan que anoche vino la corriente, la luz, pues se ha mantenido y no se ha ido. ¿Cómo se ve? Guagui, que es esto, Malanga, ¿no? ¿Cómo tiene el libro? Pésame cinco libros ahí. Vamos a estar aquí. Buenos días, buenos días, familia. Así empezamos esta rutina del día de hoy. Bien temprano la mañana, Mary, acabando de despertar. Con una buena noticia. La noche entera con electricidad. Ustedes se acuerdan que anoche vino la corriente, la luz, pues se ha mantenido y no se ha ido. Allá arriba, a ver. Mira cómo estamos. Hay electricidad. Estamos súper contentos por eso y así empezamos nuestra rutina. Vamos a ver qué podemos hacer y qué más sucede en este día de esta familia que vive en Cuba. Ayer les expliqué en el video de ayer que no todas las familias cubanas vivimos iguales. Eso lo sabe todo el mundo. Hay personas que han comentado alguna cosa en los videos. No todas las familias vivimos iguales. Cada cual vive. Según sus posibilidades o según... ¿Diferente? No todos somos iguales. Hay quien pasó los apagones de una forma, hay quien los pasó de otra forma. Para que estén claros de todo eso. Nosotros lo pasamos de esas formas que ustedes vieron ahí. No podíamos mostrar otra cosa porque nosotros lo pasamos así. Para que estén claros. Y aquí está Dieguito amaneciendo tranquilo y feliz. Míralo ahí, miren. Desde 10 temprano de la mañana. Ah, estaba jodiendo. Miren, 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 miren. Chiquito. Bónate bien, vivito. Bónate bien. Saluda ahí. Dile hola. Saluda ahí. Dale, saluda ahí. Dile hola. Saluda ahí. Saluda, dile hola. Dale. Ahí, ahí. Chiquito. Ay, qué rico. Ramelia, así empieza esta rutina del diablo. Bueno, familia, Ramirín va a preparar un rico desayuno aquí. A ver, ¿qué vas a hacer ahí? Dame acá al niño si quiere, ven. Leche con chocolate, ven. Este chocolate se lo mandaron a Néstor de Canadá. Y no se lo está comiendo casi. No le gusta mucho. Vamos a hacer leche con chocolate. Para mí, yo que ya no tomo nada de eso. ¿Vas a tomar? ¿No? Ah, bueno. Y así lo vas a echar. Tenías que verlo de lluvio. Tú lo has hecho así tres veces, ¿no? ¿Ya va al niño, ven? Miren, familia, como está la calle hoy. Lloviendo. Tiempo nublado. Lloviznando. ¿Puedes abrir la fe? Por aquí. Lloviznando. Llovió. Así está el tiempo hoy. Y cuando me da palomón, yo voy. La mire, Diego. Voy a desayunar yo. Afi, mira, prepárate un poquito de chocolate esto aquí. Yo hice un café con leche esta mañana, coñá. Con plátano, burro frito. Aprovechando la electricidad. Y un dolor de la rin. ¿Por qué? Porque la leche no está tan lavada. Yo busco. ¿Qué es lo que tiene que ver? Con chicharrita, con lo que sea. Si no la quitan, si la quitan ya es que cuando vuelve a venir. Yo lo llamo. Yo te llamo Trocón. ¿Qué quiere, Diego? No le de más de eso. Diego, 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 Diego. Vamos a ver ustedes que vamos a ver esto aquí, amor. Diego, chata. Me, Diego, yo te llamo. ¡Mmm! 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 Bueno, familia, aprovechando que tenemos la necesidad, voy a salir ahora a buscar vianda, comida. Voy a salir a buscar comida para la casa, que por lo general debe ser vianda y ensalada. Más tarde, si vamos a salir a buscar algo de carne, hay un lugar por ahí donde están vendiendo pollo y vamos a pasar por allá y si podemos comprar también. Así que nos vamos para la calle, mi gente. A buscar la comida. Usted sabe que estos apagones nos llevaron contra la pared. Lo gastamos todo. Vamos a comprar vianda y quizás algo ensalada. Depende como estén los precios principalmente y como esté la comida, mi gente. Porque todos aquí en Cuba, con esta situación de la electricidad, se dispararon muchos precios de algunos productos. Vamos para la calle. Vamos acá. ¿Esto qué cosa es? Guagui, ¿qué es esto? Malanga, ¿no? Sí. ¿Cómo tiene las libras? Sí. Pesame 5 libras ahí. Pesame 3 libras ahí. Creo que si no se me echaban a perder una casa. A ver. A ver. ugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dime cuándo te dejo ahí. 1900. Ahora que hay que contar aquí a cero. Gracias. 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 ¿Ya está todo blando ya? No. Si todo está blando ya. No. 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 nada. No. 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 quedar sabros familia y gracias a dios seguimos con la electricidad volvió a venir, se fue un momentico pero volvió a regresar aquí estamos en la casa ustedes vieron, hoy salí y compré algo de viana porque Ramire quería hacer el potaje ese que les mostramos ahí en el video Ramire lo quería hacer, y por cierto ya no los comimos no se los pude mostrar pero ya no los comimos un potaje azul hizo Ramire ahí ¿cuándo empiezan las clases? ¿el jueves? ya, las clases empiezan prontiquito porque es posible que este video llegue a ser un poco retrasado y ya las clases van a empezar todo debe empezar con la normalidad esperemos que no haya más ninguna interrupción para la electricidad, y si la hay ustedes la van a ver aquí en nuestro canal, en vivo y en directo quiero agradecer una vez más a todas esas personas que se han estado preocupando por nosotros María Teresa el hermano Roberto y más por ahí eh es que hay personas que no quieren que las muestran que diga su nombre aquí pero gracias por por preocuparse por nosotros Loida que se ha preocupado por nosotros que nos han estado escribiendo quien más, quien más, quien más por ahí que he estado Larixa gracias gracias por el apoyo es que son tantas personas que nos inscriben en el canal a diario para saber que es lo que está pasando con nosotros y como estamos que es casi imposible mencionarlo a todos ya 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 nos vamos despidiendo por el día de hoy espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal que como eso nos ayudan bastante nos regalan un like, un comentario así para ayudar que el canal crezca y más personas nos van a ver y eso nos va a ayudar a nosotros económicamente y muchas personas nos van a conocer más así que familia, nos vemos mañana en otro video de nuestra vida cotidiana aquí en Cuba Chao mi gente